Quizá te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve, te gusta caminar Vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Y es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras la humedad Y te haré compañía Más allá de la vida